Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janela Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí El programa sensacional Janela Arceo y la mujer actual Bienvenidos a casa, aquí estamos todos bien y contentísimos de recibirte para que le vayas poniendo todavía más interés a cada una de las secciones cuando yo te diga que va a estar por aquí Margarita Chávez Margarita, naturalmente va a hablar de cáncer voy a tener el gusto de recibir a un gran cantante, tenor mexicano, Valente Pastor desde el grullo Jalisco vendrá y le pedimos dos canciones y creo que sí, va a estrenar una aquí en el programa que les va a encantar tendré también por aquí en La Mujer Actual el gusto de platicar con Gaby Pérez Islas ¿Sabes? Dice que nos va a llevar a un lugar seguro ¿Quién quiere? Todos Levantamos la mano Bueno, ya abro el programa con la presencia de un queridísimo amigo consultor de empresas a nivel internacional ha sacado su nuevo libro Arriesgate Ahí está Mario Borguino Así es ¿Cómo estás Mario? Muy bien, arriesgándome ¿Arriesgando? ¿No hay otra? No hay otra Porque, mira, yo me puse a estudiar este tema porque yo asesoro a muchos empresarios y emprendedores y gente que realmente quiere cambiar su vida ¿Desde hace cuántos años haces esto? Hace nada más que 38 años ¿Ves? Sí Oye, pero aquí fíjate estás metiéndote al cerebro Sí Porque todos estamos llenos de preguntas Lo que pasa es que vamos te preguntamos y aquí nos das las respuestas Cada día más me doy cuenta que el cerebro es el que controla nuestro músculo controla nuestras acciones y si nosotros logramos entenderlo o por lo menos saberlo manejar porque no tenemos que ser psicólogos pero por lo menos entender cómo manejarlo yo saqué un libro anterior que tenía que ver con preguntas Sí para los negocios que fue un éxito rotundo a la gente le ha encantado porque han aprendido a través de las preguntas hacer cosas, negociar, vender, etc. Y este es un libro de hacerte preguntas para ti internamente es decir, porque muchos de nosotros en nuestra vida queremos ciertos resultados tenemos metas tenemos objetivos tenemos una visión pero la mayoría de nosotros no alcanzamos aquello que fue un anhelo fíjate, este título yo lo saqué de una gran autora que fue Elizabeth Kubler-Rose la gran tanatóloga y ella decía que las personas en el lecho de muerte decían un promedio de tres cosas que se repetían pero la número uno era que las personas se sentían arrepentidas en el lecho de muerte de no haberse arriesgado a hacer más cosas en la vida por eso decidí ponerle ese nombre en nombre de ella porque si las personas que estamos en el lecho de muerte estamos arrepentidos de no habernos intentado hacer más cosas ¿qué es lo que nos invita? si el único recurso que nosotros tenemos es la vida claro o sea que no tienes por qué estar en el lecho de muerte para poderte reclamar a ti tienes que estar vivo para reclamarte a ti claro de nada te sirve esa reclamación cuando te queda muy poco tiempo de vida entonces este libro está orientado a que te preguntes a cuatro áreas del cerebro yo me puse a tu del cerebro y el cerebro tiene cuatro áreas que lo tienes que convencer de lo contrario él te dice no lo hagas una parte del cerebro tiene que ver con la parte racional que es la parte que está arriba del ojo izquierdo nuestro cuando tú vas a tomar una decisión dice a ver ¿qué condiciones tenemos? ¿cuántas personas? ¿qué porcentaje? si es de negocios aspectos de datos estadísticos ¿qué sabes acerca de eso? ¿qué vas a tomar de esa decisión? la segunda tiene que ver con el aspecto de visión el aspecto que está arriba de nuestro ojo derecho el ser humano tiene la capacidad de imaginar es el único ser que puede anticipar el futuro y transformarlo en realidad la tercera tiene que ver con tus emociones que está centrado aquí en la amígdala famosa esa amígdala que se llama amígdala porque los griegos le dicen amígdala a la nuez tiene forma de nuez y tamaño de nuez y la última que tiene que ver con el cerebro reptiliano el cerebro reptiliano que se ha hecho muy famoso es el cerebro que está aquí en la nuca que controla todo nuestro sistema nervioso central o sea que controla todo el sistema nervioso central te dice ataca o huye para nosotros es decide o no decide claro entonces el tema es que yo me he dado cuenta que la única vez en la historia de la humanidad que el ser humano vive con tanta abundancia vivimos con placeres vivimos con alta tecnología vivimos con redes sociales vivimos con una medicina espectacular vivimos con placeres de todo tipo avances en todo pero todo es vivimos en una época que es la más privilegiada en la historia del mundo pero somos la sociedad más depresiva de la historia del mundo que fuerte si somos la sociedad que consumimos más prosa que ninguna otra pastilla en la tierra para la ansiedad para la angustia para la depresión la pastilla de la felicidad le llaman porque el tema es que la felicidad es química entonces por eso tienes que tomar un químico para que te despiertes porque todos los componentes tuyos no te dan a ti la oportunidad de transformarte en la persona que tú quisiste ser o que tú quieres ser entonces el libro está dividido en dos partes dos partes sí una parte que es tienes que estar claro de que la mejor persona que tú tienes eres tú tú te tienes que transformar en la persona que nació no en la persona que te dice el medio ambiente porque en el medio ambiente tú y yo podemos tomar decisiones y equivocarnos claro y decir qué tonto, qué estúpido, qué salado qué mala suerte tengo sí, 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 etiquetas me atribuyo a mí el fracaso claro no, si te lo atribuyes a ti entonces nunca vas a triunfar de acuerdo es decir, el tema es que abrí una puerta equivocada y esto es como los testigos Jehová hijo, tienes que abrir muchas puertitas a poder este a ver quién te compra la Biblia es decir, aquí es lo mismo aquí es cuántas puertas abro en la vida porque necesito ser una máquina de fracaso para transformarme un día en la persona que nació como yo hace muchísimos años sí entonces esa es la primera parte descubrirte a ti mismo bien y que no te transformes en la persona del medio ambiente eso la segunda parte todos los capítulos tienes un capítulo sí donde le pregunto cuando tienes hábitos te pregunto qué hábitos claro en la parte emocional en la parte racional en la parte visión y en la parte donde tú tienes miedo de tomar decisiones así es tienes creencias tienes la parte financiera tienes toda la parte que tiene que ver con tu vida es descubierto que los seres humanos queremos trascender porque hay muerte si tú y yo nos morimos dentro de 200 años tú crees que vamos a pensar en trascender para qué falta mucho si nosotros siempre decimos la vida es muy corta la vida hay que vivirla etcétera sabemos que es corta entonces no el ser humano quiere trascender gracias a la muerte la muerte te pide a ti que seas feliz la muerte te pide a ti que te realices pero hay una cosa los seres humanos tenemos en el baúl de los recuerdos muchas ideas muchas ilusiones exactamente que por miedo hay dos capítulos del miedo del temor de la inseguridad que es lo de hoy así es y entonces eso es lo que nos impide arriesgarnos así es yo creo que esto que es coronavirus yo creo que es para que el ser humano tome conciencia de lo desviado que está hay países que no pueden salir de su casa ahora tienen que convivir la familia ya se están dando cuenta que un carro no es tan importante que una nueva ropa no es tan importante que el nuevo saquito que el nuevo zapatito que bueno que lo estés diciendo es decir ya sabemos que las cosas materiales el ser humano no puede ser feliz porque concentró su felicidad en cosas transitorias en tener claro las cosas que son materiales son transitorias te compras un carro dos años luego dices está podrido lo tengo que vender te compras una casa cinco años después la misma casa de siempre todo el celular al año ya no sirve todo es desechable imposible que tú te transformes en una persona realizada fundando tu éxito en cosas que tienen transitoriedad no es posible eso es un absurdo de acuerdo pero entonces yo creo que esta maldad que viene ahora nos tiene que quedar ahora en familia encerrados no podemos salir y seguramente no podemos salir en el futuro yo los invito a que busquen el libro que ya está disponible de todas las formas si si lo pueden ver en audio en video en las librerías donde quieran aquí si es un trabajo personal si tiene una cosa peculiar este libro le hice un anexo en redes para todo aquello que no le puse al libro pero que yo lo escribí pero como el libro tiene que tener un tamaño no puedes tener el libro no puede ser de cuatrocientas quinientas páginas claro pero me remites te remito a las redes y ahí tienes lo que no escribí en el libro tienes los cuestionarios tienes videos tienes frases es el libro del libro en la red bravo es Mario Borguino que lo trabajaste con todo el cuidado para estar en lo de hoy para llegar justamente a esta generación porque es para los chavos pero también es para cualquier etapa de la vida porque ya fracasaste muchas veces o porque no quieres empezar a tener una serie de fracasos en ambos casos porque la gente como se atribuye en lo personal el fracaso le tiene miedo al fracaso pero mira Henry Ford la tenía muy clara el fracaso es para mi una forma de iniciar nuevamente con más inteligencia ándale ya por lo pronto supiste que todas las formas anteriores no funcionaban vamos por la buena tú quieres ser un mediocre no fracases tú quieres ser una persona pobre, infeliz y que no logres nada en tu vida no fracases ve a la segura entonces tienes la seguridad de no fracasar pero nunca vas a darte cuenta de lo que perdiste por no haber intentado arriesgarte en la vida totalmente porque además tienes una sola oportunidad nada más hay una una entonces te tienes que reinventar a ti mismo te tienes que quitar el miedo te tienes que quitar la inseguridad porque ahora este coronavirus está dándote a entender de que al miedo que tú tenías te lo tienes que quitar porque ese sí te va a hacer centrarte en la familia en los valores en los principios en los que verdaderamente importa te vas a dar cuenta que las cosas materiales son transitorias y te lo creo gracias Mario gracias por este nuevo libro y oye y que te busquen en donde arroba borguino Mario en el twitter sabes por qué porque ahí viene todo el calendario de las próximas conferencias que vas a dar tengo varias de ellas relacionadas con este libro la próxima tiene que ver con el dinero con el dinero y aquí hay dos capítulos del dinero nos vemos la próxima me encantaría bien pronto para seguir hablando de este tema te hablo mucho más de esto amo a Mario Borguino yo también y Mario Borguino se queda con nosotros siempre con sus libros y con su presencia hasta siempre Mario será un placer gracias gracias quédense conmigo soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual y luego regreso con Margarita Naturalmente esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias!